Con una petición de amistad de una mujer exuberante en Facebook, generalmente a hombres jóvenes, comenzaba el intento de chantaje. Aquellos que aceptaban la sugerente solicitud recibían el vídeo de una mujer en ropa interior. Preguntaba si tenían Skype y a partir de aquí ella se empezaba a desnudar, les invitaba a que ellos hicieran lo mismo, pero ella captaba estas imágenes y los grababa en vídeo. A partir de aquí ella comenzaba la extorsión. Les pedía cierta cantidad de dinero y que ingresaran esta cantidad de dinero en una cuenta bancaria o si no estas imágenes las verían publicadas a través de la red y serían vistas por conocidos y familiares. Por el momento cuatro personas del municipio Toledano de Mora y otros cercanos han denunciado a la Guardia Civil ser víctimas de esta extorsión sexual, aunque se calcula que una treintena de personas podrían haber sido víctimas de este delito. El grupo de la Policía Judicial contra los Delitos Dilemáticos ya investiga los hechos. Uno de los consejos que está dando la Guardia Civil es evidentemente que no se pague el dinero. El hecho de ingresar el dinero no les asegura que no continúen siendo extorsionados por estas personas y que esas imágenes aún así no sean difundidas en la red social. Desde la delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha pedían precaución en las redes sociales minutos antes de que comenzara la reunión local de seguridad con motivo de las fiestas de Mora. Siempre extremaran las precauciones cuando tuvieran peticiones de amistad en lo que son los medios telemáticos, en los medios de Internet, porque muchas veces pueden ser trampas soterradas. Precaución, por tanto, en Internet y las redes sociales para evitar situaciones de extorsión sexual o económica. Precaución, por tanto, en Internet y las redes sociales para evitar situaciones de extorsión sexual o económica. Precaución, por tanto, en Internet y las redes sociales para evitar situaciones de extorsión sexual o económica. Precaución, por tanto, en Internet y las redes sociales para evitar situaciones de extorsión sexual o económica. Precaución, por tanto, en Internet y las redes sociales para evitar situaciones de extorsión sexual o económica. Precaución, por tanto, en Internet y las redes sociales para evitar situaciones de extorsión sexual o económica.